El 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En España las sufren más de 3 millones de personas. El Grupo de Embriología Experimental de la Universidad Miguel Hernández estudia desde hace 18 años algunas de estas patologías poco frecuentes, sobre todo las neurodegenerativas, como es la esclerosis lateral amiotrófica. El 7% de la población mundial sufre alguna de las 7.000 enfermedades raras diferentes que se conocen. Se llaman raras porque afectan a un número muy limitado de personas, 2 por cada 10.000 habitantes. Esta baja incidencia hace que solo unos pocos organismos investiguen posibles curas. Entre ellos se encuentra la Universidad Miguel Hernández. El Grupo de Embriología Experimental estudia terapias celulares para intentar combatir la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 4.000 personas en España. Hemos hecho mucha investigación preclínica con modelos animales de ELA y hemos demostrado que las células de médula ósea o las células madre de otros órganos pueden ser usadas como medicamento para resolver algunos de los problemas y, sobre todo, para detener la progresión de la ELA en los modelos animales. Estos ensayos de terapia celular se están realizando ahora en modelos humanos a través de dos métodos. En uno, aplican células madre en la médula espinal de los pacientes. En otro, los aplican directamente en los músculos. Este último tratamiento es el que ha dado resultados más prometedores. Por eso, el siguiente paso es implantar células madre en más grupos musculares y en más pacientes. Eso, evidentemente, si lo podemos probar, abriría una ventana de esperanza a los enfermos y ahora mismo estamos en contacto con otros grupos internacionales para intentar que la fase 2 se haga en distintos países. Si esta terapia que se investiga en la Universidad Miguel Hernández funciona, sus resultados se podrían extrapolar al tratamiento de otras enfermedades neurodegenerativas diferentes a la ELA. Gracias. 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 Gracias.